qué tal amigos de red latina este es el reporte del juego de este 6 de abril en city park dallas fc y san luis city empatan 0 a 0 disparos y porteros ok san luis city registra 24 tiros 7 a puerta y nueve esquinas mientras que martín paez de fc dallas realizó seis paradas y román burqui hizo cuatro paradas agor el récord histórico en ambos equipos es ahora de 1-1-1 con victorias locales para ambos equipos de la temporada pasada las notas pospartido bueno pues siri hizo que registró su mayor cantidad de tiros en un solo partido en la temporada san luis city ha registrado 12 tiros más a puerta teniendo ya 36 román burqui el más guapo de todos los porteros claro que sí registró su segunda portería a cero de la temporada siendo su décima con san luis city en las últimas dos temporadas antoni marcani creó la mayoría de las oportunidades en el partido cuatro de chris durkin lideró el partido con 12 duelos ganado mientras ramsons al hizo su primera titularidad para city soccer desde el 30 de agosto del 2023 city soccer permaneció invicto en casa pasando 1-0-3 en city park en la mls 2-0-3 en todas las competiciones de esta temporada con un clima despejado y una temperatura de 57 grados firing height se llevó a cabo este partido ahora vámonos con las citas postpartido de san luis city el entrenador en jefe bradley carnel describió el partido como un empate cero a cero entretenido expresando frustración por no poder marcar a pesar de un esfuerzo sólido del equipo alaba la solidez defensiva y discute la adaptabilidad del equipo y la ejecución del plan de huy ya rey i would say an entertaining zero zero draw where you know today i felt a level of control a level of comfort on the sidelines and yeah just unfortunate we couldn't score a goal tonight i thought we did enough um i thought the boys put in an excellent effort uh both sides of the ball y la última vez de momento, la última vez de, no quiero decir, la última vez de, no quiero decir, la última vez, pero, sí, es algo que se mantuviera en la neta tonight. Así que, si no puedes ganar, no conceder, y creo que es lo que hicimos tonight. Una muy buena, buena performance defensivamente. Yo pensaba que el juego era exactamente lo que queríamos jugar el juego contra una muy stingy, greedy Dallas team que usualmente son difíciles de jugar against, y hemos visto esto antes, pero, crédito a los chicos, creo que eran 27 golpes, si no me equivoco. Así que, de nuevo, debemos ganar, no podíamos romperlo hoy, pero pensé que fue una buena performance. Justo, no me equivoco hoy, pero, sí, hemos creado muchas buenas chances. Sí, deberíamos haber ganado una, pero es fácil de decirlo también. Roman Burkitt expresó satisfacción por lograr una portería a cero, pero reconoce las necesidades de ser más decisivos frente al gol. Reflexionó sobre las paradas cruciales realizadas durante este partido. Tomás Ostrak, expresa desarrollo de los brazos, por no ganar, pero mantiene una actitud positiva sobre las habilidades del equipo y la eventualidad del éxito. Destaca la importancia de la calma y la versatilidad personal. El próximo juego será en City Park este próximo domingo 14 de abril contra Austin FC. Esperamos que sea victorioso ese partido para San Luis City. Y ese ha sido el reporte por hoy. Reportó para Red Latina Cecilia Velázquez. Gracias por compartir y seguirnos.